Con mucho cariño para ustedes No creas que porque estoy alegre, es que no he sufrido No creas que porque estoy cantando, es que no he llorado Por ser un hombre fuerte, noble, sobrevivido Sin Dios me ha dado este destino, no me voy a cargarlo Ay, mejor que Dios me hubiera dado dos corazones Estoy lleno de sufrimiento y yo tuve alegría Por un rato podía vivir con mis decepciones Pero al terminar el dolor por ti sonreía Que Dios me quite la luz de mis ojos Si no te quiero te digo mentira Tengo momentos de sufrir y yo lloro Pa' desahogarme y voy a la cantina Ay, yo vivo solo, me siento solo A veces lloro, a veces lloro, porque yo te quiero Música Pero tú te vas y quedo llorando Música A veces lloro, a veces lloro, porque yo te quiero Y que viva Arjona Bolívar Son tantos los golpes que a mí la vida me ha enseñado Cuando otro piensa en un camino, yo busco otro Música Y caminando yo he tenido a negro frustrado Música Pero la vida es larga y Dios nos manda de todo Música 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 Música